¡Alegrense! Los integrantes del conjunto de los nativos, con mucho gusto yo te voy a presentar, Ignacio Antonio, Padre y Serapia Ledesma, en la misión de la tristeza se acabó. ¡Alegrense! Decían que cargaba el diablo, mentira no carga nada. Lo que carga en su cintura, es una pistola escuadra. ¡Aguerrido era Juan Martán, seguido por el movimiento! Son murales desde mía, como si fuera Belén. Amaba y mataba gente, porque a mí se divertía. Su cabeza tenía precio, cinco mil pesos valís. ¡Alegrense! 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 ¡Alegre! 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 La carne de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua Lindas noches de luna, adornadas con fotos Que por allí a por la punta me va, de amar con mi amor Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me voy a olvidar, no se les vaya a olvidar La gente buena, Chihuahua, qué mal, y el de nobre y leal Dos No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar Es por el fin de la noche, no se les vaya a olvidar ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? Es que el muñeco se hará perdido para la cumbia y la hermana también Vas a su chacho, mirar a verlo, vas a perder, no bailar con él Junto a su casa, bailar, muñeco, todas juntas, bailar, muñeco Son felices bailando con él, dejo la tristeza cuando no lo ve ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila? ¿Dónde se habrá perdido? ¿Has su vez que no baila el muñeco? ¿Has su vez? ¿Has su vez que no baila el muñeco? ¿Has su vez? ¿Has su vez que no baila el muñeco? ¿Has su vez? ¿Has su vez que no baila el muñeco? ¿Has su vez? El muñeco. 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 El compañero le dijo, no diga una camioneta, perdona, sonriento, dice. Pa' que son las metralleras. Y acerquita de esta lámina, tuvieron dos de regirme, ahí dejaron muertos, enemigos del acuerdo, pudieron que fuera a cuento. Pero señores, es cierto. Un hombre fuerte, seria, alegre y enamorado, rea que cantó con su novia, según dice, descuidado, cuando una bala certera. La vida le ha arrebatado. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelve a sonar la acción, ahí murieron diez hombres. Por esos mismos motivos. Bueno, usted que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que al abierto no se le podrán quedar. Por mi parte aseguro. ¿Para que sigan bailando? Y por qué me abandonaste, piensas que voy a llorar. Si crees que voy a arrojarte, te puedes desolvidar. Por otro me despreciaste, te quisiste superar. Amor como el que dejaste, no lo vuelves a encontrar. Quieres que quise, no lo niego, con todo mi corazón. Pero empezaste con juegos, me diste tu levantón. Me querías con amor, llego, me pagaste con traición. Pero yo a ti, no te ruego, me buscaré otra mejor. Si tratas de presumirme, porque tienes nuevo amor, También yo quiero decirte, que me dan risa los dos. Y aunque el amor que me diste, era puro vacilón. Pero mientras lo quisiste, yo disfruté lo mejor. Que te quise, no lo niego, con todo mi corazón. Pero empezaste con juegos, me diste tu levantón. Te quería con amor, llego, me pagaste con traición. Pero yo a ti, no te ruego, me buscaré otra mejor. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni el egoje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras que el tiempo se las lleva Acorrúca en mis brazos y callados Nuestros labios que se enfrentan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Amor sin palabras Por cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Año de mil ochocientos En el tren de que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda Buscando tienda Isabel Para escribir una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos veníamos preguntando Donde se encuentra Canales Que lo venimos contando Una mujer zapatilla No es la que no es mi corazón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin pilas dejo Luego formaron el alto Gritando los federales Viva el sombremo gobierno Fuera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo redito Con sus armas derramados Peleando por treinta y cinco Pero el padre Catellía Solo dejó maldecir Y dijo si tomas las armas También yo debo morir Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Ahí quedó fucinado Ya con esta edestina Al pie de ellos rosales Aquí termina el corrido De Don Benito Canales Soy el fantasma de mi pasado Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que tuve mi vida Fue mi destino, mi gran pasión Pero más grande fue mi castigo Cuando por otro se abandonó Hoy la que venga Fui bienvenida Y si quiere irse ¿Dónde va? Que ahí vendrán otras Otras y otras Y hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verte solo Quieren matarse Quieren matarse O vengar su honor Quieren matarse o vengar su honor Por el contrario yo la vestigo Por ese amor que un día me entregó Y un día con otro Y un día con otro yo la encontrará Y me implorarán pidiendo amor Mi vida entera Mi vida entera Te la entregarán Pues en mi mundo Ya no hay rencor Quieren matarse o vengar su amor Hoy la que venga Fui bienvenida Y si quiere irse Toma se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Y hoy la que sea Pa' mí es igual Música Año de 1900, año de 1200, fue muerto Jesús Rivera y trasladado para aquel Jesús andaba bailando cuando Cacinto lo desdamió Cacinto tú andas tomando un pleito contigo, no quiero yo Cacinto estaba borracho cuando Jesús a la tierra entró Cacinto invita a una copa y una besos pa' pronto de Dios Adiós amigos del agua y dos de rancho donde yo me crié ¿Dónde tengo mis amigos y a mi patrón, señor San José? Vaya ábrele a Jesucrita que anda bailando con asunción Que me traigan a mis hijos para dejarles mi bendición Adiós mi querida Elena, adiós la luz y adiós la luz y a mi Dios le dio diferencia A mis hijos en el vestido Adiós también a mi madre que yo ya nunca la volví a ver Vine perdiendo la vida por el cariño de una mujer Adiós amigos del agua y dos de rancho donde yo me crié ¿Dónde tengo mis amigos y a mi patrón, señor San José? La gente que te ha visto de su lado caminar Me dicen pretendiendo que en mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichosa que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés La gente no comprende y no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen porque de su lado van Y tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor La gente que te ha visto de su lado caminar No saben que no saben No saben que tenemos un nidito para amar Mejor pues si supieran Se iban a escandalizar De nuestro amor que no tendrá final Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya te ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor 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 Por letras de oro Para que sepas de orgullo Que te quiero y que te adores El vino que se dio para Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para que no valgo nada Te deslumbró más en oro Que aquel amor que te daba Pero el recuerdo que llevas De él no lo borrará No, 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 no Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el vio formado Con estrellas y luceros Para que si alguien me quiere Ven, pa' que yo fui el primero Ya por esta me despido Ay, te va a instar carca abierta Para que el mundo yo sepa Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No, 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 no Necesito respuesta Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Carro dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pancería Sirvo las copas de cerveza, yo las pago Y que me toquen los nativos mi canción Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea mi perdición En la cadera todivitas me conocen Hay enmarcadas voy a gozar de amor En San Lorenzo también tengo unas cantitas Y en el plateado me encontré una nueva misión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por estas cosas me reproche el corazón Por Dios ha sido que pa' mí la culpa es bello Que esta nuerita me la llevo en mi camión Y en la cadera me la llevo en mi camión Y en la cadera me la llevo en mi camión Que andan haciendo esas caviotas Que andan haciendo la orilla de alma Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Ay como brilla un negro pelo Como las olas al reventar Y desde cochas viene la arena Y desde perla viene la arena Si quieres vamos, en mi barquito, si quieres vamos, me llevaré Cuando estemos en la otra villa, nuevas canciones me cantaré Si quieres vamos, en mi barquito, mientras yo duermo Ya cuando estemos en la otra villa, nuevas canciones me escucharán Ya me despido de mis amigos, ya me despido de corazón Nunca me creas de las mujeres, de las mujeres juegan traición Me fui a pasar la tarde, cuando dormí negrita, nos fuimos caminando Y con comodidad, nos tiramos al canto y la hierba se movía Se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, aunque por ella siento Y con comodidad, nos tiramos al canto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas son los recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas que no se olvidan de esta vida Y con comodidad, nos tiramos al canto y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Y con comodidad, nos tiramos al canto y la hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, aunque por ella siento Y con comodidad, nos tiramos al canto y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas son los recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas que no se olvidan de esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas que no se olvidan de esta vida Ando tomando mis copas porque traigo mi dinero Quiero que me digan borracho, me gusta ser paladero Yo no vengo a ver si puedo, si no, porque puedo hacerlo Para ser un campeonato, esta noche se quedó Esa morena me gusta, voy a tratarle de amores Es la mujer más bonita que hay en los alrededores Ahora traigo mucho gusto porque encontré a mi querida Que me toquen los nativos para gozar de la vida Yo no vengo a ver si puedo, si no, porque puedo, vengo Para ser un campeonato, esta noche se quedó Y no vengo a ver si puedo, vengo a ver si puedo, vengo a ver si puedo Toma 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 Fueron el río bravo y acá se hagan hoy el rey Abastan de carga blanca que tenían que vencer Llegaron las anandores sin ninguna novedad Y se fueron derechidos a la calle Navidad En una casa de piedra entraron José y Ramón Y en la troca se quedó esperando a los timón Dos mil ochocientos pesos les pagó dos mil ganó Y les entregaron la carga del sol y del amor Apenas se van llegando a la calle Veracruz Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz No haga ningún movimiento si no se quiere morir Y entreguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Se escucharon de repente esa noche de terror Los muertos y tres heridos son burlante alegrado P Bridges y juegan cierto heart Pero el rollo de vientre ahí estaba a la gloria Ahora, según se dice, ya verá que te voy a ver Que el dinero competido, volvió a su dueño otra vez En fin y daño, volvió a su dueño, volvió a su dueño Y a ver lo que sucedió